La diputada de Política Social acudía hoy a Juntas Generales para explicar el último expediente sancionador abierto a MAFRE Coavitae por incumplimiento e infracciones detectadas en la gestión de la residencia Liznavarra. Pero la noticia ha saltado cuando ha anunciado que tiene conocimiento no oficial de que habría una empresa muy interesada en hacerse con la gestión de esta residencia. Empresa que habría alcanzado ya un preacuerdo con las trabajadoras en huelga desde hace 20 meses y que Coavitae venía con buenos ojos. Y que puede haber un posible preacuerdo-acuerdo entre esa empresa interesada y las trabajadoras. También puedo decirle que en la reunión del viernes la empresa Coavitae Visicalitatea dijo que ese escenario no le desagradaba. Por lo demás el instructor continúa con la elaboración del expediente sancionador que el Consejo de Diputados decidió abrir el pasado 13 de octubre. Después de comprobar que habría hechos constitutivos de infracciones y por lo tanto sancionables. Se han constatado quejas de familiares y usuarios en una residencia que cuenta ya con más de 30 plazas libres.